Si tan solo pudiera darle un hijo a mi esposo, quizás así no me dejaría. Quizás así podríamos ser una familia feliz. Solo eso pido, nada más. Un hijo. ¡Te amo, mamá! ¿Tú de dónde saliste? Esto no puede ser real. Pues sentí tu tristeza y sin saber cómo me convertí en un niño. Y pues ahora soy tu hijo. No, 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 Abel, esto no puede ser cierto. Estás perdido. Te ayudo a buscar a tu mamá. Señorita, la ropa que carga el niño es de la tienda. ¿Está va a pagar por ella? Sí, mamá, me la vas a comprar. Entonces, esto sí es real. ¿Dijo algo? No, nada, que yo voy a pagar la ropa de mi hijo. Listo, entonces la espera en casa. Sí, claro. No puede ser, pero esto es increíble. Ven. Ven, 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 mi amor, ven. Ahora sí, mira, ya estamos en casa. Ahora solo falta que conozcas a tu papá. Se va a morir de la emoción como yo. Ven, te vamos. Bueno. Pero, aquí había un maniquí. ¿Y dónde está? Un maniquí de niño. No, tengo que ver las camas. Seguramente alguien se lo llevó. Mario. Mario, mi amor. Giselle, ¿dónde estabas? Te estaba buscando todo el día. Yo también. Necesito contarte algo importantísimo que me tiene demasiado feliz. Bueno, yo también tengo que hablar algo contigo muy serio. Así que, no sé, empieza tú. Pero, ¿y este niño? Justo de eso quería hablarte. A ver, Giselle. Déjame hablar. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él es Michael. Nuestro hijo. ¿Qué? ¿Nuestro hijo? Sí. A ver, Giselle. Claramente saliste de aquí siendo estéril. Eso fue un gran problema entre nosotros. Siempre lo ha sido. Ahora de repente me sales con que estás con un niño de 11, 14, yo qué sé cuántos años tiene. Mi amor, por favor, por favor, te lo suplico. Déjame explicarte. No te estoy mintiendo. De verdad. Es nuestro hijo. A ver, Giselle. Te voy a hacer muy claro. Adopción no. Y eso tú lo sabes bien, ¿no? No, 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 no. No es adopción. Mira, si tú me dejas explicarte yo creo que lo vas a entender todo. Él es un maniquí. A ver, dice, una cosa es que no puedas tener hijos, la otra es que salgas con mentiras. Mi amor, no. Ahora tenemos un gran problema que es la desconfianza. Te lo juro que no te estoy mintiendo. Lo que pasa es que yo estaba en la tienda, entonces a mí se me hizo demasiada ilusión y empecé a ver la ropa de los niños y de repente cuando yo estaba... Ya está, ¿sabes qué? Ya está. Yo quería encontrar el tiempo correcto para poder hablar de esto, pero parece que no lo va a ver. Cada vez las cosas empeoran más. Ahora me sales con mentiras, arregladas así. Yo nunca te había visto así. Lo que realmente te quería decir es que esto no puede continuar, Giselle. Yo quiero el divorcio. Mi amor, no, por favor. Tú no me puedes decir eso después de que nos ha pasado esto. Mira, podemos hablarlo porque... Ya, ya, ya está bien. Mi amor, por favor. No, no, déjalo, sí, déjalo, sí. Comenzamos. Señor oficial. Buenos días, caballero. Aquí vive la señora Giselle Seyedño. Sí, sí, aquí vive. ¿Por qué asunto, disculpe? Sí, verá, caballero, esto es muy poco usual, pero... Tiene una denuncia la señora Giselle de haberse robado un maniquí de una tienda. ¿Un maniquí? Sí, no sé cómo explicarle esto, pero... Dicen que el maniquí se ha convertido en un niño y la vieron salir de la tienda con él. Esto sea real. ¿Se encuentra aquí la señora Giselle? Sí, sí, está, está dentro. ¿Me permite conversar con ella, por favor? Por favor, pase. Gracias. Mi amor, no te preocupes. Nadie nos va a separar. Yo te voy a proteger, ¿sí? No. No, usted no se va a llevar a mi hijo. No lo voy a permitir. Por favor, por favor. ¿De qué hablas? Nosotros no tenemos ni un hijo. Claramente. Además, señora, tiene una denuncia de haberse llevado un maniquí de una tienda. Y así se haya convertido en un niño, eso no lo hace su hijo. A mí no me importa lo que usted diga. Le estoy diciendo que no se va a llevar a mi hijo y no lo hará. Señora, por favor. ¡Es un maniquí! ¡Mire! No, no. No se lo puede llevar. Permiso, señora. No, por favor. ¿Es eso o se va a presa? Permiso. Por favor, Mario, haz algo. Por favor, no. Déjalo ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjate que se lo lleve. Por favor. Por favor. Por favor, nada. ¿Tú sabías cuánto yo quería ser madre? Déjate que se lo lleve. Ven, ven. No. Ven conmigo. ¿Por qué? Tú más que nadie sabía cuánto yo lo quería y deja que ese hombre se lo lleve. Lo siento mucho. Yo he estado muy confundido. No sabía cómo actuar. Créeme, esto me trajo a mí mucha carga emocional, que no supe drenarla, créeme. Pero es que era tan fácil como dejarlo aquí con nosotros. Ahora ya no está. Ahora se ha ido. Y ahora ese hombre se lo llevo y nunca más lo voy a volver a ver. Amor. Amor. No se ha ido. Es Michael, mi amor. Estás aquí, estás aquí. Tú no tienes ni idea de cuánto te he deseado. Mamá, papá, estoy aquí. Y cuando pides algo con todo tu corazón, se hace realidad. Eso tiene que ser muy largo.